que me tiene mal una que por fin vamos a poder ir a ver a la mini y la otra es que vamos a tener que ir a la casa de la tía esas son las seis mira eso ni una partida de eso ¿qué? ¿qué? le metí 500 en cuenta ¿qué? me ha tocado ya, dale, dale, vamos y ahora está está dentro, soplacote no, dale, 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 dale no, dale, 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 dale les voy a preguntar a los dos y 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